Con el gozo y el placer de siempre damos inicio a este programa que como siempre vamos a esperar de que sea de su agrado y sobre todo que sirva de información y orientación. Aquí nuestra primera entrega. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, a final del mes pasado incluyó a República Dominicana como uno de los cinco países de América Latina y del Caribe que tienen mucha pobreza y también hambre. Eso dista mucho de las declaraciones del presidente Danilo Medina donde dice que somos una sociedad de clase media. No sé dónde está esa sociedad del presidente, si es en Piantini, en Naco, pero este organismo dice todo lo contrario. Hay pobreza extrema todavía en República Dominicana y hay que tomarla en cuenta y decir la verdad. Hoy la pobreza del país está situada en 21% y la encontramos en 42% cuando llegamos a poder en el año 2012. Y si esa gente han dejado de ser pobres, ¿en qué se han convertido? Se han convertido en clase media. Ese es el tipo de ilusiones que discursos públicos como el del presidente Medina tratan de lograr cuando la realidad evidentemente es otra. ¿Pero qué busca eso precisamente? La resignación, la quietud, que para un gobernante es vital, pero para fines prácticos lo que representa es una falsa percepción. Una falsa percepción sobre todo hacia los dominicanos que residen en las provincias fronterizas del país. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, incluyó a la República Dominicana entre los cinco países priorizados de América Latina y del Caribe donde hay una fuerte brecha de un 25.5% de familias viviendo en pobreza extrema. A partir del 2010 aproximadamente, 2011-2012, nos empezamos a ir mucho más lentos y en los últimos años estamos caminando para atrás. Y vuelve a aumentar la pobreza rural y vuelve a aumentar la extrema pobreza rural. Hoy en la República Dominicana hay alrededor de más de 600 mil personas que son pobres extremos y más de 2 millones, 2.5 millones que son pobres en sentido general. Es decir que estamos hablando de una cantidad entre pobres y pobres extremos de más de 3 millones de personas. Pero ¿cómo quedaron estas provincias atrás en el tema de la pobreza, a diferencia de otras regiones del país? La FAO incluyó estas debido al alto déficit de ineficiencia en gestiones de recursos para el progreso de la sociedad, sumando al bajo ingreso con las que cuentan las familias de estas zonas. Y dentro del suroeste se observa también que las provincias más fronterizas son las que tienen todavía el índice un poco más reducido. Entonces nuestra prioridad es, como cooperación internacional, acompañarnos al gobierno y acompañarnos al gobierno alineándonos donde ellos ya están priorizando. Lo que no nos queda claro y se nos hace poco entendible es como una provincia como Pedernales, incluida por la FAO y principal exportadora del país de habichuelas, maní, guineos, yuca, café, plátano y el maíz, pueden tener aún familias con calamidades extremas y niños pasando penurias. Una gran paradoja, exportamos los alimentos, pero no damos al pueblo para que pueda comer de sus propias tierras. En el país el número de pobres todavía sigue siendo muy alto, tomando en consideración que ha sido un país que ha tenido un crecimiento de la economía importante y aún así no ha habido políticas públicas lo suficientemente robustas que permitan que la pobreza disminuya. Dentro de las regiones priorizadas por la FAO, entre otras, está la de Monteplata, una provincia cargada de un rosario de calamidades entre sus habitantes. Trabajemos juntos por esta provincia que ocupa el sexto lugar de las provincias más pobres del país, con un 70% de familias pobres, con grandes desafíos en la educación, en la salud, en las vías de comunicación, en las viviendas dignas y en tantos campos. Tenemos una provincia rica, pero que es pobre. En un recorrido por las zonas rurales de Monteplata vimos las mismas imágenes que ya estamos acostumbrados en nuestro país. Yo mismo salgo en ese motocito, ahí algunas veces hago 25 y 50 pesos y compro una libra de hará y me la como. Pero varias veces salgo y he hecho lo día entero y no consigo nada. Pobreza, pobreza y más pobreza, igual a falta de oportunidades. Aquí si uno no echa un mediodía, aquí por 300 pesos, desde las 7 hasta las 12, para comérselo a las 12 no hayan ni que comer aquí. Hay mucha pobreza por esta zona. Así mismo, hay mucha pobreza. Ya tuve como la zona que tal era, ahí la. El gobierno no nos olvidaba a nosotros. Mira la casita como están en el suelo todas. Una familia de tres integrantes con un solo ingreso semanal entre 1.500 a 2.000 pesos dedicados a la mano de obra en los campos de las provincias fronterizas, se le hace imposible costear una canasta básica valorada al mes de abril, según el Banco Central, en 30.755 pesos. Los alimentos son costosos, los servicios son costosos. La malnutrición, muchas veces la desnutrición. Evidentemente que estas personas tienen que tener algún tipo de ayuda del Estado. La solidaridad que se instala para sobrevivir, los fiados. Pero aún así son insuficientes y por eso que tú encuentras esos déficits crónicos. Es decir, una serie de estrategias que los empobrecidos no utilizan de manera colectiva para poder sobrevivir. Debido a las pocas fuentes de empleos o capacidades de desarrollo en estas zonas, los residentes han optado por migrar hacia otras provincias ubicadas en la zona del este, donde hay una mayor capacidad de trabajo e ingeniárselas en sus municipios, viendo cómo se ganan el sustento del día para sus familias. Para ponerte un ejemplo, en el caso de Barahona, que la gente prefiere mejor trabajar con un motoconcho, con un motor, y no contratarse en una zona franca, porque lo que va a recibir son 10 mil o 11 mil pesos. Entonces, ese nivel de salario no le permite alcanzar un costo de la vida. Uno de los datos más alarmantes presentados por la FAO en las provincias fronterizas es el alto número de madres solteras. De 14 países analizados por esta organización, la República Dominicana ocupó el quinto lugar con un 24% de mujeres jefas del hogar por debajo de Paraguay y Ecuador. En aquellos hogares donde el hombre emigró, se queda la estructura sola con la mujer, que tiene más dificultad de acceso a medios de vida, a tierra, a crédito. Desgraciadamente, muchos de los hogares pobres están teniendo una jefatura de hogar de familia, que es un problema añadido. Este problema añadido ha hecho que la prostitución de adolescentes esté aumentando, debido a que de una u otra manera buscan cómo generar ingresos personales y aportar a sus familias. ¿Qué le queda al final a una niña, a un adolescente, que esté en condiciones de pobreza extrema, que no haya condiciones, que la violencia estructural de esta sociedad recaiga sobre la escasez de sus territorios de vida? Pues tienen lo único que tienen como capital, es el cuerpo. Los otros cuatro países priorizados e identificados por la FAO son El Salvador, Guatemala, Colombia y Honduras. Los datos que utilizamos son los últimos datos que tenía la CEPAL y la conclusión de FAO es esa. Efectivamente hay una reducción a nivel global de pobreza y pobreza rural también, pero que también en cada país siempre hay territorios que están por debajo de la media. En nivel de educación o las oportunidades para llegar a una universidad a los jóvenes de las provincias fronterizas, cada día se torna más difícil, debido a lo costoso que sale en este país sacar una carrera, así sea en la UAS. Vemos las condiciones en las que estudian, vemos las condiciones difíciles en las que llegan a la universidad, donde tienen que esperar muchas veces el almuerzo, subsidiado por la propia universidad en el comedor universitario, para poder comer su comida del día. Si según para el presidente Danilo Medina somos un país de clase media, no entendemos cómo algunas provincias fronterizas y otros pueblos siguen viviendo con grandes necesidades de alimentos, salud y educación.